Adventistas, llegó la hora, ya, ya llegó la hora de decirle a T. Wilson, presidente mundial de la iglesia adventista, al tesorero mundial Juan Prestor y al predicador oficial Alejandro Bullón, ya es tiempo de decirle la verdad. Estos tres pastores son estafadores, engañadores, mentirosos, engreídos, arrogantes. La especialidad de estos tres engañadores es engañarlos a los creyentes, con cuentos, siempre cuentos, eso sí, cuentos bonitos y falsos. A cambio de nada o casi nada, pero eso es para engañarle. Ya es tiempo que se sepa de los mitos, de las fábulas, de la leyenda, porque eso es lo que es la Biblia. Toda, absolutamente toda la Biblia son fábulas, mitos y leyendas. Eso de Adán y Eves es un cuento tonto. Eso de Moisés es un cuento tonto. Eso de Elena de Guay es otro gran cuento, muy tonto. Estos tres engañadores, engreídos, simplemente pertenecen como sus seguidores a una secta dañina, destructiva, fundamentalita, extremita y radical. Adventista, ya llegó la hora. Si tú no puedes demostrar algo, no lo digas. Todo lo que digo aquí puedo demostrarlo ciento por ciento. La Iglesia Adventista es una cochina organización financiera inescrupulosa.